Tres horas con 42 minutos y de los nueve binomios, cuatro presentan problemas. Cuatro de los nueve frentes que se encuentran en carrera electoral para los comicios a nacionales del 20 de octubre tienen a sus binomios fracturados, tres de ellos por renuncia de uno de sus candidatos y el otro por un conflicto interno. El postulante a la vicepresidencia por el Partido de Acción Nacional Boliviano, PANBOL, Leopoldo Chuy, de quien los dirigentes de su partido no habrían presentado sus documentos ante el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, la candidata a la presidencia, Runina, lo acusó de ser funcional al Movimiento al Socialismo. Nosotros confiamos en las personas cuando ingresan y dicen que van a luchar por el partido. No sabíamos que tenía una red de esta naturaleza, no sabíamos que tenía familiares en el Movimiento al Socialismo. Su actitud ha hecho que se le investigue y tengamos que llegar a este tipo de relación de familiares, clanes que hoy realmente habían pertenecido dentro del Movimiento al Socialismo. No han presentado mis documentos al Tribunal Electoral. Yo me siento traicionado por PANBOL, me siento traicionado por el señor Abdias, por la señora Nina. La ciudad del Alto está a mis espaldas, organizaciones, instituciones han apoyado. Yo no voy a denunciar. El primero en renunciar fue el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, PDC, el expresidente Jaime Pazamora. Luego lo hizo el postulante a la vicepresidencia por la Alianza Bolivia-Dicenó, el senador Edwin Rodríguez. Y recientemente tomó el mismo camino el candidato a la vicepresidencia por el Frente para la Victoria, Fausto Chegapa. Rafael Quispe o Luis Alarrea suenan como acompañantes de fórmula de Óscar Ortiz en la Alianza Bolivia-Dicenó. Valoramos las sugerencias que existen sobre la diputada Shirley Franco, sobre Rafael, a quien una parte de Occidente respalda plenamente. Se ha escuchado la sugerencia del doctor Luis Alarrea, que es un médico combatiente que defiende los derechos y la salud de las personas. Pero son opciones, son opciones que se están evaluando y que cuando se tenga una decisión definitiva. De acuerdo con las fechas del calendario electoral, el domingo 11 de agosto el Tribunal Supremo Electoral publicará la lista de los postulantes que fueron habilitados para participar en las elecciones generales del 20 de octubre. Así van presentando las organizaciones políticas a sus candidatos. Esto es lo que ocurría en Santa Cruz, punto a UCS. De esta manera el candidato a la presidencia por UCS presentó a los candidatos a senadores y diputados. Aquí están unidos experiencia y juventud. Yo paso los 60 años. Humberto pasa los 30 años. Erick y yo creo que somos los más mayorcitos de esta reunión. Pero aquí hay gente joven. ¿Dónde está Catalina? ¿Dónde está Catalina? José Luis. ¿Catalina? ¿Dónde estás? José Luis. Los candidatos más jóvenes. Durante este acto, Cárdenas indicó que el doble aguinaldo provoca la quiebra de las pequeñas empresas, por eso pretende eliminarlas. Además, puntualizó que se deben industrializar racionalmente los 15 millones de hectáreas de bosques para generar recursos con la venta del carbono. No podemos ni debemos pagar el segundo aguinaldo. Si bien beneficia al 15% de la población boliviana, perjudica al 85% del país y ha provocado el cierre de empresas, de pequeñas empresas, pequeños negocios, medianos negocios, incluso las grandes empresas que han tenido que trasladar ese costo al consumidor o han despedido personal. El doble aguinaldo de nuestro gobierno no se va a pagar, se va a sustituir. ¿Qué vamos a hacer con la psiqueza forestal? Vamos a vender racionalmente los bosques. Vamos a darle valor. Vamos a vender carbono. Vamos a vender oxígeno. Y esos 15 millones de hectáreas por año nos puede dar alrededor de 300 millones de dólares.